La sesión de clasificación ha tenido lugar en el Gran Premio de Arabia Saudí y acabamos con la sensación de que lo hemos tenido, pero a la vez ha estado muy lejos. Pero una sesión de clasificación que, después de la que vimos en Bahrein, con una tremenda igualdad, con una clasificación súper reñida hasta el último momento, por supuesto en Yeda, por el tipo de circuito que es, con mucho muro, con muchísima velocidad, se avecinaba que iba a ser aún más emocionante y desde luego que ha habido una sesión clasificatoria impresionante. Así que vamos a haceros el resumen de lo que ha sido esta sesión de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí. La noche ya llegó a Yeda para disputarse la sesión clasificatoria y con muchos ojos puestos en este hombre que, como ya sabemos, ha entrado hoy a sustituir a un Carlos Sainz que ha tenido que ser operado de apendicitis. Operado con éxito, por supuesto, según se ha informado. Y ahí vemos cómo le cambiaban el nombre también al letrero, donde antes salía Carlos Sainz. En este fin de semana estará Oliver Berman. La sesión clasificatoria daba comienzo e íbamos viendo los primeros tiempos. Por supuesto, todavía tiempos de iniciación, aunque un Hulkenberg que se mostraba muy rápido en esta vuelta inicial. Fernando Alonso se ponía en primera posición, pero como os decimos, primeros tiempos, primeros tiempos de Q1. Desde luego que tampoco hay que fijarse en ello. También Lance Stroll, que básicamente veíamos a un equipo Aston Martin muy potente. Oliver Berman, que en la primera vuelta cerraba en décimo lugar. Tiempo muy atrasado, pero iría mejorando, iría hacia adelante con el paso de las vueltas. Hamilton se mostraba con problemas. Ha estado muy incómodo desde ayer y lo ha seguido estando durante la sesión clasificatoria, pero no solo era él, porque su compañero de equipo cerraba vuelta incluso por detrás. Están con medios, esto sí, pero no han estado cómodos, os estoy diciendo. No es por el tiempo en sí, sino por estar cómodos o no. No se han mostrado muy cómodos los pilotos con este W15 en Lieda. Venían también los McLaren con unos Carpiastre intentando cerrar su segunda vuelta, tocando hasta dos veces el muro. Pero aún así, con todo eso, conseguía ponerse en primera posición. Oliver Berman, que poco a poco salió con bastante combustible e iba mejorando sus vueltas con el mismo compuesto. Y llegaban ya los dos Red Bull, que se ponía el primero en cerrar vuelta, era Sergio Pérez, y se ponía en segunda posición a seis milésimas del australiano, pero venía un Verstappen, bueno, pues para pulverizar todos los tiempos hasta ese momento, dos décimas por delante. Fernando Alonso, quien también con el mismo compuesto de antes, volvía a intentar una vuelta y se quedaba en tercera posición. Muy buen tiempo, solo superado por Leclerc y por Verstappen. Tiene un tiempo que ya os adelanto que no le hizo falta cerrar otra vuelta y ni siquiera llegó a poner otro compuesto blando. También veíamos bastantes impedimentos en este momento. Hulkenberg con Sarjan, que le llamó de todo menos bonito, y ya iban llegando los segundos intentos. Ahora sí, los dos Mercedes poniendo los neumáticos blandos, aunque Russell se seguía quedando por detrás de Alonso, pese a que la vuelta había sido antes, y Wan Yuzu, que fue el que provocó la bandera roja durante la sesión de libre estrés, que se golpeó contra el muro, seguían trabajando en su coche in extremis. Parecía que iban a llegar a sacarle, pero estaba ahí en la cuerda floja. Mientras otros pilotos iban llegando, como vemos ahí en este punto Daniel Ricciardo, quien no conseguía mejorar para ser un décimo, un Stroll, que está ahí casi en zona de eliminación, viene muy bien para ponerse en segundo lugar a 79 milésimas. Él sí, con neumático brando nuevo, y Esteban Ocon, que mejoraba, pero no les daba, y ya estáis viendo en la tabla de tiempos que los dos Alpine en este punto estaban eliminados. Otro piloto que estaba eliminado era Wan Yuzu, quien sí que llegó a salir, pero desgraciadamente para él no fue suficiente tiempo, tuvo que al final regresar sin siquiera haber completado tiempo. Los eliminados en la Q1 fueron los siguientes. Valtteri Botas en decimosexto lugar, Esteban Ocon y Pierre Gasly en decimoseptimo y decimo octavo, Logan Sargent, el último de los pilotos que cerró tiempo, y también Zu sin haber llegado a cerrar su vuelta. Salían ya los pilotos a pista para disputar la Q2, y rápidamente veíamos a un Russell cerrar su vuelta, pero veíamos bandera amarilla. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues dicha bandera se convirtió en bandera roja, porque Nico Hülkenberg en la curva 6 se quedó parado porque perdió la potencia de su motor, por lo cual tuvo que pararse y estuvo interrumpida la sesión un par de minutos hasta que pudieron retirar el coche, no hubo daños en barreras ni nada, no hubo que repararlas, así que fue rápido. Regresaron rápidamente a pista con un Oliver Berman que seguía haciendo muchas vueltas para ir acomodándose, y un Sergio Pérez que en este momento se ponía en primera posición, mejorando los tiempos que habíamos visto anteriormente. Verstappen le conseguía superar en su mundo, medio segundo más rápido prácticamente, y vemos a Alonso llegar con el récord en el primer y segundo sector, se quedaba segundo a 44 milésimas, un tiempazo que nuevamente se pudo ahorrar otro compuesto blando, y lleva uno de sobra por si acaso, sin haberlo estrenado para carrera, gracias a esta vuelta que le hizo no necesitar volver a salir en Q2. Charles Leclerc también llegaba, mejoraba un montón, pero se quedaba en tercera posición a una décima de Max Verstappen. En los últimos minutos de Q2 iban saliendo ya con el segundo compuesto blandos, vemos a Lando Norris cerrar vuelta en cuarta posición. Oliver Berman que se quedaba en un décimo puesto, todavía no ha dicho su última palabra, pero estaba muy cerca de conseguir meterse en Q3, y también un Lewis Hamilton que estáis viendo ahí en décima posición, muy cerca de quedar eliminado. Mientras tanto, Nicole Hulkemer observando cómo iban los pilotos cerrando sus vueltas. Alexander Albon ya en su último intento se quedaba décimo segundo y por ende caería eliminado. Yuki Sunoda conseguía mejorar, Ricciardo no lo hacía, y estamos viendo en este punto. Llega Oliver Berman, es quien falta por cerrar su vuelta, y no lo consigue. Se quedó un décimo a treinta y seis milésimas de haber superado el tiempo de Lewis Hamilton y haber eliminado a Hamilton de la Q3 para meterse él en su primera Q3 con un Fórmula 1. Lo ha hecho muy bien. Los eliminados en Q2 son los siguientes. Oliver Berman en un décimo lugar, Albon décimo segundo, Magnus en décimo tercero, Ricciardo décimo cuarto y Hulkenberg en décimo quinta posición. Hablando acerca de Nico Hulkenberg, antes de que diera comienzo la Q3, vimos a un Hulkenberg recordándonos mucho a Fernando Alonso en Brasil 2015. Aún así, la sesión clasificatoria en Q3 daba comienzo con un Hamilton siguiendo el primero en cerrar su vuelta, pero Russell en el siguiente intento le conseguía mejorar. Seguíamos viendo a un Hamilton que le estaba costando bastante. Piastri se ponía en segunda posición, separando a los dos Mercedes, y llegaba el primero de los dos Red Bull para cerrar su vuelta y ponerse en medio o segundo por delante en primera posición. Vienen Alonso y vienen Verstappen. ¿Qué serán capaces de realizar? Pues Fernando Alonso se ponía segundo por detrás de Sergio Pérez, bastante cerca, pero viene Verstappen récord del primero y récord del segundo. Absolutamente demencial. Tres décimas de diferencia frente a Sergio Pérez. Charles Leclerc cerraba su primer intento en Q3 en cuarto lugar. Bastante lejos realmente de los tiempos de los de arriba, pero la verdad que aquí en este punto estaban bastante separados. Luego se compactará todo un poco. Antes de que diera comienzo los segundos intentos, veíamos también una radio de Fernando Alonso en donde decía que había sido un muy buen intento que lo volvieran a intentar. Los segundos intentos llegaron ya también con un Lewis Hamilton que mejoraba brevemente y se ponía séptimo, no era demasiado. Y también fijaros en esta fotografía porque es Alonso quien está empezando ahora vuelta, cogiéndole el rebufo a Lewis Hamilton. Luego llegaremos hasta ese punto. Norris progresaba, pero solo era suficiente para ser cuarto. Ahí ya veíamos a un Alonso que mínimo parecía que podía llegar a quedarse en esa tercera posición. Piastri conseguía superar a Lando Norris en los últimos instantes. Conseguía ganarle en esta sesión clasificatoria por unas milésimas. Sergio Pérez no mejoraba su intento. Se quedaba en segunda posición hasta este punto. Charles Leclerc mejoraba y se ponía segundo. Hacía caer a Checo en tercer lugar y a Fernando Alonso al cuarta posición. Y Fernando Alonso, que no mejoraba, mejoró su tiempo, pero no fue suficiente ni siquiera para ascender del cuarto lugar. 55 milésimas le han diferenciado de ser, en esta ocasión, de acabar en segunda posición. La pole fue, por supuesto, para un Max Verstappen que no necesitó ni siquiera realizar el segundo intento de Q3. Y los tiempos fueron los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Con un Max Verstappen que se lleva su primera pole position en Arabia Saudí. No lo había conseguido, aunque en 2021 estuvo muy cerca. Hasta el momento no había conseguido salir desde la pole. Charles Leclerc en segundo lugar y Sergio Pérez saldrá tercero. El resto de tiempo son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Con un Fernando Alonso en cuarto lugar, Piastri y Lando Norris en quinto y sexto lugar. Los dos Mercedes, Russell y Hamilton, les siguen. Sunoda noveno y en décima posición, Lance Stroll. Ya luego, fuera de los diez primeros pilotos, ya os los hemos contado anteriormente. Con Oliver Berman, Albon, Magnus Enriciardo, Hülkenberg, Botas. O con Gasly, Serjan y Wan Yuzu, quien ni siquiera llegó a disputar la sesión de clasificación. Esta ha sido la sesión clasificatoria que hemos tenido y, desde luego, que ha sido bestial. Pero es que, la verdad, que es un poco anticlimático porque Verstappen es demasiado bueno y es demasiado superior. Hemos tenido una sesión clasificatoria que, si suprimimos a Verstappen, está superigualada. No le quiero quitar ningún mérito a Verstappen, por supuesto, al contrario. Pero es que está todo superigualado. Tenemos una sesión clasificatoria bestial. Los dos, el segundo, tercero y cuarto piloto, están separados por cincuenta y cinco milésimas. Y Verstappen le ha metido tres décimas a Charles Leclerc sin siquiera tener que mejorar en su segundo intento. Es que es, la verdad, insultante. Este 34 poles ha logrado con esta Max Verstappen y su primera pole position en Arabia Saudí, aunque estuvo muy cerca en 2021, que se colisionó contra el muro en la última curva, pero hasta ese momento tenía la pole. No había logrado ninguna pole en Lleda. Ahora ya la tiene. En segundo lugar, Charles Leclerc. Y Leclerc ha vuelto a hacer una de las suyas. La verdad que se ha visto un Ferrari incómodo. Leclerc no ha estado del todo cómodo. Ha necesitado realizar incluso, por ejemplo, en la Q3, dos vueltas de instalación en el primer intento que han realizado. Estaba a cuarto y se ha sacado magia de la chistera para quedar en segunda posición. Primera fila para él y es la única esperanza que tenemos para mañana poderle pelear a un Max Verstappen que, desde luego, en ritmo de carrera, si ya ha sido imbatible en clasificación, en ritmo de carrera parece que está aún más lejano. Y, por supuesto, ha habido un momento que, de verdad, he pensado que iba a tener la pole porque, de verdad, venía muy fuerte. Luego, en Q3, sí que ha estado a un pelín más lejos, pero Alonso se ha quedado a 55 milésimas de ser segundo. Está muy bien. Se le ha visto muy, muy, muy cómodo con el monoplaza. Sabemos, confirmamos, ya lo hemos contado. El ritmo a una vuelta de este Aston Martin es muy bueno y Fernando Alonso clasifica cuarto. Segunda fila y buen puesto de salida. Se puede atacar en la primera curva al tercer posicionado, que en este caso es Sergio Pérez. Así que veremos mañana qué es lo que es capaz de realizar. El primer sector es muy bueno de Fernando Alonso y de Aston Martin en general porque de Stroll también lo ha sido. El segundo es competitivo. El tercero, la verdad, que es ahí donde más tiempo pierden y es donde Verstappen, por ejemplo, le ha conseguido ganar esas tres décimas. Punto débil, que ese es el sector donde hay más zonas de DRS para la carrera de mañana. Y si encima están teniendo problemas en ritmo de carrera, desde luego que va a ser complicado. Pero muy bien, Fernando Alonso, Aston Martin parece que efectivamente, como os habíamos comentado, en este circuito están un pelín más cerca. Por supuesto, más cerca implica que aún así en carrera sigue siendo el punto débil. En clasificación, efectivamente, si estaban más cerca, ya en Bahrein estuvo con posibilidad de haber sido tercero. Aquí ha tenido posibilidades de ser segundo. Se ha quedado esas 55 milésimas. Pero veremos mañana. Ese es el punto débil y no se espera que pueda pelear por podio ni siquiera. Pero desde luego que muy buena sesión clasificatoria que ha realizado hoy tanto Alonso como Aston Martin. Alonso le ha metido 8 décimas a Lance Stroll. Luego, más allá de ahí, hemos visto a los McLaren ser competitivos. En este circuito han superado a Mercedes. En ese sentido, mantiene mis expectativas. Yo pensaba que iban a superarles. Pero la verdad que peor de lo que yo pensaba. Este era un circuito que a priori se les iba a adaptar bastante bien. Y se han quedado a tres décimas de los pilotos de delante. De Fernando, de Pérez y de Leclerc. Ya no hablar de las seis que le ha metido Verstappen. Yo pensaba que aquí iban a ser la segunda fuerza. Efectivamente, no lo son. No son quizá tan fuertes como lo eran en este tipo de circuitos a finales del año pasado. Pueden ir mejorándolo, por supuesto. Pero bueno, sí que han conseguido superar a Mercedes, que está bastante bien. Bien, un equipo Mercedes que, la verdad, desaparecidos en este Gran Premio Arabia Saudí. Fue bueno Bahrein. Ha sido peor de lo que fue Bahrein. Bueno, depende de lo que consideres Bahrein. Yo creo que fue buen fin de semana el que tuvieron. Pero ya vimos ese ritmo. Ha sido muchísimo peor este Gran Premio Arabia Saudí. Con un Hamilton con muchísimos problemas, especialmente. Problemas de balance, problemas de agarre trasero. Pero Russell tampoco es que le haya sacado demasiado tiempo. Así que curioso, porque Mercedes venían avisando de que si no habían sacado su máximo potencial en Bahrein y demás, pues aquí ha sido aún peor, incluso. Así que bueno, eso ha sido lo que os podemos contar de Mercedes. Lo último a deciros impresionante, Oliver Bergman. Hay personas que creen que el undécimo puesto que ha logrado es un mal resultado. Perdonad. Todo lo que sea un rookie que ayer no sabía que iba a subirse al coche, que solo ha tenido una hora de rodaje con este coche, que han sido unas 20 vueltas en libre estrés, conseguir pasar de Q1, ya está muy bien. Por supuesto tenía un Ferrari, no es, por ejemplo, como Lawson el año pasado, pero todo lo que fuera pasar de Q1 ya era positivo. Y ha estado a 36 milésimas de echar a Hamilton de Q3. O sea, está muy bien. Y un undécimo puesto para mañana, que además se le ha visto que con el paso de las vueltas cada vez iba mejor en carrera, con el ritmo que tiene el Ferrari. Seguro que podrá atacar mañana. Desde luego que impresionante para una persona que tiene 18 años y que ayer pensaba que iba a salir hoy desde la pole en la Fórmula 2. Y al final se ha subido a un Fórmula 1 de manera inesperada. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre esta sesión clasificatoria que hemos vivido en el circuito de Ieda. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Y quién crees que ganará mañana la carrera? Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que realizaremos mañana sobre el Gran Premio de Arabia Saudí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!